saludos a todos muy buenas y bienvenidos a madridismo al día nombre propio por la incertidumbre y las dudas que ha sembrado en el día de hoy un jugador muy pero que muy importante para el madridismo para el real madrid ya es uno de los nuestros pero ya desde hace semanas da la sensación de que no tiene claro su futuro que vaya a estar en el real madrid de cara a la próxima temporada hablamos de rafa varán el cual en rueda de prensa ha sembrado dudas de nuevo con respecto a su futuro mensajes de hay que centrarse en lo de ahora en la liga en la champions en lo presente nada con respecto a su futuro no ha querido zanjar nada con respecto a los rumores que de hecho llegan desde inglaterra de varios clubes que podrían estar interesados entre otros se habla del próximo rival en champions del chelsea también se ha hablado muchísimo del manchester united de hecho dentro de los rotativos en manchester se ha dado por hecho que rafa varán o por hecho o que podría estar muy cerca de firmar por el manchester united así que vamos a ver qué es lo que pasa con varán que recordamos termina contrato la próxima campaña la próxima temporada y que a mi juicio debería continuar pues lo máximo posible es un jugador muy importante a mí me parece un defensa extraordinario y creo que debería continuar pero luego a partir de ahí está también qué es lo que quiere el futbolista cuáles son sus proyecciones cuáles son sus inquietudes y qué es lo que quiere en resumidas cuentas rafa varán que no zanja lo que tiene que ver con su futuro veremos si continuará o no en el real madrid